El aire se junta y te apriendo las botas de tanto dar Cuando la puerta es injusta y lo que más te gusta te sabe más De repente el distancia de un soldado valiente te queda mi valor Paso, paso a frente porque son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar y gritar y gritar y se debe durar de un lugar Y con él le nombran miedo y arrancar los rayos de cienos de feliz aunque pueda parar Lo que pudo en la guerra, lo que suena si se aguarda, las vidas no se deben tragar Las palabras en el pino, el final llega a lo divino gritar ¡Aleluya! 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 Un héroe asustado que nunca al lado te sentirás Un bicho olvidado que nadie ha tocado en sus manos Por que nadie el dirbo usaba que una ley que te quita el derecho De pasar al frente a Dios que no sientes soltando la voz de tus derechos Y gritar y gritar y gritar y se debe durar de un lugar Y con él le nombran miedo y arrancar los rayos de cienos de feliz aunque pueda parar Por que el mundo en la guerra, lo que suelta si se aguanta, las vidas no se deben tragar Y las palabras que me filó y a mi navega prohibido gritar Por que guardas el fruto se irán secando con el tiempo Por que el mundo en la guerra, lo que suelta si se debe durar de un lugar Por que el mundo en la guerra, lo que suelta si se debe durar de un lugar Por que el mundo en la guerra, lo que suelta si se debe durar de un lugar Y arrancar los rayos de cienos de feliz aunque pueda parar Por que el mundo en la garganta, lo que suelta si se aguanta, las suspiras no se deben tragar Las palabras en el filo que a mi navega prohibido gritar Gracias por ver el video.